¿Cómo es para vos ser una mujer que se dedica a trabajar la tierra? Es lindo porque uno trabaja y uno es independiente. Te levantas a la mañana, a las 5 de la mañana y se levanta. Primero a tratar todos los animaditos. Después hay que ir al té, hay que ir a la hierba, hay que ir a la huerta. Y también trabajamos en las ferias franquias, donde vamos a ofrecer todos nuestros productos de la charla. Bueno, esto se trata de eso, de reconocer el trabajo que hacen las mujeres en las cuestiones rurales, en trabajar la tierra, en trabajar los alimentos. Trabajar la tierra es mi pasión, es algo que me gusta. Desde chica aprendí a trabajar la tierra.